Devocional John MacArthur, 8 de agosto. ¿Cómo serán las personas en el cielo? Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La gente a menudo se pregunta de qué edad serán las personas en el cielo, o si las limitaciones físicas permanecen. Cualesquiera que sean las imperfecciones, limitaciones o inmadureces en la tierra de una persona, no estarán presentes en el cielo. En el cielo seremos hechos conformes a la imagen de Cristo. Romanos 8, 29. Vamos a ser como Jesús. Primera de Juan 3, 2. Todos los redimidos de todas las edades y de todos los siglos estarán ocupados haciendo una actividad en particular en el cielo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7, 9 y 10. Los redimidos se unirán a los ángeles, los ancianos y los seres vivientes cuando caen sobre sus rostros delante del trono de Dios y le adoran. Ve Apocalipsis 5, 13 y 7, 12. El mayor número de este grupo puede muy bien ser los que no llegaron a nacer y los niños pequeños salvados a través de los siglos por la gracia soberana de Dios. Ellos vendrán de toda nación, lengua, tribu y pueblo. Todos ellos son capaces de alabar y adorar a Dios. Deben poseer, por lo tanto, la madurez suficiente para expresar esta alabanza y entender el significado de su alabanza. En ningún momento leemos en las Escrituras que en el cielo hay incapacitados para adorar, incapaces para expresar alabanzas a Dios o incapaces de caer postrados en adoración ante el trono de Dios. ¿Qué será adorar a Dios para siempre? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.